De origen hebreo, el santo de Daniel es el 21 de julio. Este nombre está extendido por todo el mundo. Significa Dios es mi juez. Las personas que se llaman Daniel son la viva imagen de la sabiduría, sinceridad, amistad y familiaridad. Su gran cercanía les convierte en personas accesibles en las que es fácil confiar, son abiertos de mente y les gusta sentirse queridos.